Ya se está acabando el fuego Ya se está acabando el fuego Y todo se ha ido Ay, 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 ay Yo me cierre los coditos a fuego Ya nadie quedó Por eso me pongo muy triste a llorar Recordando las tardes felices Que los dos pasamos en aquel lugar Se vino, se vino, se vino Ese sí es banda Andremos con más, con más semitas A ver para todos ustedes Siguilo, síguilo Échale tazole al caballo A lo que nos pongo A lo que nos pongo Nos tocó sombrita Estamos entomidos Lo que está en el sol Ya la mataste muchachos Ahí nos vamos a esperar al rato Con la gripe Es como andamos nosotros A lo que nos vamos Quien guste Con el ritmo y el sabor Del guapango Suena Giovanni Ya la despaletaron Vámonos simparia 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 con su mano, con su amore y el corazón ayúdame, eso será de amar en una colchada en una colchada, yo decidí con la salud de la mañana con su amore con permiso mi jefe hay que grabar toda esta bonita raza de Santana de arriba todos los que están donde sea buena revolcada hola señor ¿dónde están las paletas? ahí están abajo señor jefe con permiso jefe maestro ¿cómo están? ya se andan alistando bueno, bueno hay que echarle la coleada esa que buena tómbatela maestro tómbala, alcánzala nada miren más miren más se le juega la diana buenos caballitos ¿qué andan ahora? hablando este día aquí en este lienzo de Santana de arriba esperamos el día esperamos el rodeo del 23 de diciembre ven más frígalo frígalo eso así así oye viene el otro sabal para eso sabal para eso grave la raza la que andan de caballo para que quédense un ratito viéndolos para que la gente los conozca que se andan aquí nos dicen que uno le mueve mucho la pantalla y no los deja verlos lo que está le mueve mucho la granja de caballo que la gente la gente la gente está ¿Es el suyo? ¿Es el suyo ese? ¿Y luego por qué no le sube a usted? Este es caballerango Está buena la becerra, vamos Está buena la becerra Buena rienda, vamos Eso Ya anda músicos Fíjalo Fíjalo, fíjalo muchacho Mira hermanos Al agua patos Hasta que horas se le echaron Ahí va otro Solo Sígalo, Armando Otro Otro bueno Otro bueno Se dejó venir Nada Tuyo, 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 tuyo Bájalo, bájalo No hombre Puro buen paraíso mal Llevan dos veces que se les deja ir Se va a escapar ese Para que no lo tumben No lo colían Sale Sigue Sigue, 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 sigue Sigue, nada, 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 nada Jugaron carreras Ahí hombre Viene Mira nomás Qué bonita Buena coleada Buena Bájala muchacho Ay Dios mío ¿Por qué las grandes tienen miedo? Golpearse la manita Está pequeñito A ver si le van a hacer Nada, nomás porque no le alcanzó ¿Verdad? Pero nomás los alcanzan Si los quieren hacer agua Mira otro chiquito Mira, otro chiquito Mira, mira Míralo 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 Digo que cuando están pequeños Si se los quieren comer Esa pobre becerrita Ya ni briegan Ahorita la enchocaron de una mano Ahorita ya la costarían ¿Por qué coma tierra? Qué buen becerro, hombre Que dejara ahí Dejar que se fuera, hombre Síguelo Síguelo, síguelo, síguelo Sientese que usted está más grandote Eso ¿Por qué bobura? Síguelo, síguelo, síguelo Síguelo, síguelo Síguelo, síguelo Ya tampoco No voy a dejar No voy a necesitar No se ver Más Él Ay caray, eso que está trepón al pobre animalito. Eso, la dejó con el pescuezo torcido. Tómbala muchachos, tómbala. Si fueran de harina. Gol, le pasó por abajo. Buena coleada, buena, buena coleada. Está buena maestro, no lo dejes. Echale tazole al pinto. Esa sí la quieren fregar siempre sobre perrita. Nada, nada. ¡Gaigomero! ¡Gaigomero! Empezamos, empezamos con las buenas coleadas nuestros. Ya le pegaste hasta por los ojos al pobre animal, hombre. Yo diría que no le den una chela a ese hombre porque... Ese caballo es de carreras, compa. ¿Cómo lo vas a meter al rodeo? ¡Duelo! Buena coleada. Buena, 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 buena. No, ya no, ya no. Nada. Buena, ya no. Bien. Bueno. A ver, foquese ahí fue el camino. A ver, foquese ahí fue la puerta de los caballos. Sígalo. El pasito, así, así, así. Eso. para allá para acá denle vuelta al pejito cuando venga de acá denle calmado además cuando vaya de aquí para allá sigue al caballo más o menos a la velocidad que lleva el caballo si no me da el caballo ya de acá no le de tan recio porque después se mira así agárralo mejor tienes que sacar para las cocas viene viene nada se vino buena 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 ya los chocates maestro y el que bien brincó se metió por abajo el becerrillo anda bien tripón esos animalitos luego maestro ahora no dejó la llave afuera si ya sabes ahí le dejamos el vallito colgado y su hermano está al otro día ya le quebraste los cachos hijo de su chile oh my goodness ahí se dio el golpe ahí en medio ahí así derecho ahí está el trancadazo el saludo el saludo el saludo el saludo de Halloween se llama se va nada buena 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 se cayó de vergüenza bien entregase el burro mi hijo para acá Lalo bien bien no no le hizo nada no blanqueó aquí tenemos a Santana debajo a la papa no 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 Está calentísimo Chela Enseñale la chela Usted está como yo Ustedes enseñan las semillas en vez de la chela Para que no hable tanto Que bonito Saludos A quien nos mire Tengo mucha gente de Chicago De Denver, Colorado Es todo, gracias maestro Tierra lejana Santana de abajo Santana de abajo Armando Cataño Hola bebés Mi amigo gringo Ustedes si se me lo trajeron de los United H ¿Me gusta de semillas? ¿Alguien gusta de semillas? ¿No? No, semillas No, nunca ¿Eh? ¿Qué? Eso me gusta que me desaire porque vivo un barrio pobre Semillas 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 ¿No? Caray, que caray ¿Qué hay que ver? Semillas El hissing Que hay que veras que me joya Eso es lo que tengo Es todo lo poder que tengo Cuando algo contesta mil Je slides Lo traigo lo Andrew Rebollego Lo entiendo corazón desde el miro Inspirando todas las frutas No, ten 후 Todo lo que tengo lo doy por las damas Y nunca me detengo a ver si me aman Es todo lo que tengo lo doy por las damas voy a ofrecer las semillas con permiso semillitas semillitas bueno es que quiero grabarlos comiendo semillas no le haces maestro mientras manden un saludo no hay problemas semillitas semillitas un día del año que el cabo no más hasta en la noche se aguanta uno semillitas jefe bueno gracias semillitas no las va a dar pone requisito todavía semillas vamos por grabarlos doy una semilla por grabarlos les doy semillas si no quieren yo sé que tierra lejana lo persigue mucha raza de aquí de santana pero para comandarle un saludo pero no quieren ni modo mi raza tenga usted igual para eso que más se viene ese caballo ok nada hombre no que muy bueno échenselo que no estamos desesperando no no No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Viene buena Becerra, buena Becerra, buena Becerra. No, 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 no. ¡Buenas! A los 50 pero buena ¡Nada! ¡Buenas! 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 ¡Hagale que el cabo de la tierra está blandita! ¡Si se cae! ¡Buenas! 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 Unosенных me웠os symbolically Ya se acomodo Eso Bonito melón que queda al suelo Nada, nada Ahora que tenia buena cola Se te escapó pelado hombre Sentaron a la lechera Para que pida perdón Madre vez vamos a Vamos a conversar Como chava Muy bien mi babosa Con los corridos Con todo gusto Este se llama Se llama el último cartucho Salió ligero la tapora La lechera Que era la flor más hermosa Que se casan con la vida Amén Que se casan con la vida Y no se le concedió Y en la casa de su caballo La paisa fue el Señor Y se informa a su familia Y no se le concedió Y no se le concedió Y no se le concedió Ya, bárbaro Con este vamos a cerrar video Porque ya aquí Terminamos Y no cae nada Y si no cae nada No hubo nada de coleada No hombre Síguela por el otro lado también ¿Qué son? ¿De dónde? Fue la familia Tu eres Si no cae nada Te hij Baby La 1998 Fe biom module De ve trucar Los videos Una campaña De persona De uno Queeon Y no De una Chef Ma Ma Fa 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 Bien, eso está bueno, está bueno A ver qué le puedes hacer muchachos Nada No hizo falta caballo Está bien que se zafara esa pecerilla Todo el tiempo lo tumba Así cáncel la pelada por lo que trae caballo yo te canales vengase para montarlo al burro hombre o la muchacha es guapa de qué parte de estados unidos viene de fresno california tengo mucha gente que me sigue de california tengo mucha gente que me sigue de california mi página es tierras lejanas por ahí hay mucha gente que me sigue también ya no me no 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 El agua y más abajo hay lodo. Dejale un trago al caballo para que no grite patrón. No que no papá, y ni modo que se viniera a relajar a Santana, gíralo, échate otro, ay papá ¿Qué tal que no nos vuelva a ver verdad? Pues sí, ya despedido lo grabé. En el día también. Juega gallo, juega. Juega gallo, juega. Juega gallo, juega. Juega gallo, juega gallo. Juega gallo, juega gallo. Viene, 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 viene. Nada. Bárbaro, tumba el lazo. Ya la hiciste que me lograra, muchacho hombre. Un beso muy chiquito. No hombre, lo andas quebrando de cabeza, muchacho. A ver si sale, a ver si sale. A ver si sale. Si salió, lástima, lástima. Buena becerra para nada. Otro que se volvió loco, gíralo, gíralo. Échalo para afuera, muchacho. Si no puedes con él. Ahora no le hagas nada. Perdónasela. Eso. Ay, ay, ay. Amaneció lloviendo. Viene otra que no es coleada. Vamos. Mira, mira. Nada. Éste si salió igual que yo de matrero. Se vino, se vino. Bueno. Buena becerrita, buena becerrita. Buen becerro, buen becerro. Yes. Esa es con la pequeñita. Ay, no. Ya está llenando ahora si el estadio. Ahora si ya está llenando. Ahí viene otro. Otro becerrito, mamoncillo. Míralo, míralo, míralo. Míralo, míralo, míralo. No hombre, no vas a decir que no le voy a bajar. No, no le hizo nada. Eso vale. No le puedo amarrar. No le puedo amarrar. Puertas. 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 Ya valió. No más. él le quedó atrás de vuelta ese becerrito ese becerrito no le gusta que lo colían y ya se volteó apachurralo muchacho desperdicio pase lo birria nada 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 si está a los 50 otro gallo otro gallo está buena bájala vámonos de arriba Santana bota más la panza que las patas eso tiene reino hay que ir al baño no ver el teléfono ¿qué te dijo? nada ay con permiso bebé no me vaya a caer es que si abierto la panza para allá ok nada uno Santana de arriba mi raza ya nomás woohoo no 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 o blue mad差 magic ¡Acho! ¡Acho! müssen otra vez ese bueno corrido esa historia, esa buena historia m Campo